Ya no te amo, ya no te quiero, ya nada es lo mismo En verdad lo siento, todo se acabó Que en mía no haya amor Y es verdad que te quise y que fuiste en mi vida lo mejor Porque le diste tanta alegría a mi corazón Nunca pude entender que es lo que fui yo para ti Tan solo un pobre diablo a quien engañaste con tu falso amor Vete, que ya no quiero verte No me interesa ser tu juego otra vez Busco otro tonto que se crea tus mentiras Yo ya no puedo ser tu amigo No me interesa Vete En mí solo has dejado un gran vacío Y un dolor Que destrozó parte de mí Tú eres la culpable En que yo haya derramado tantas lágrimas Nunca entendiste el gran amor Que siempre sentí por ti No me interesa 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 Ser tu juego otra vez Busco otro tonto Que se crea tus mentiras Yo ya no puedo ser tu amigo No me interesa Vete En mí solo has dejado un gran vacío Y un dolor Que destrozó parte de mí Tú eres la culpable En que yo haya derramado tantas lágrimas Nunca entendiste el gran amor Que siempre sentí por ti Nunca entendiste el gran amor Que siempre sentí por ti